Música Esta frase se dice cuando hicimos algo para alguien que queremos consultarle con el fin de ayudarle, pero la persona se molestó. Sorry, I crossed the line. I just want you to be happy. Sorry, I crossed the line. I just want you to be happy. I just want you to be happy. Que le encargamos a otra persona porque nosotros mismos no pudimos acompañarla, refiriéndose a una mujer. Make sure she gets home safe. Make sure she gets home safe. Esta es la misma frase que la anterior, solo que refiriéndose a un hombre. Make sure he gets home safe. Make sure he gets home safe. Esto decimos cuando sentimos que nadie nos quiere cerca porque no les agradamos y preguntamos a alguien más si ha experimentado este sentimiento. Have you ever feel like nobody wants you? Have you ever feel like nobody wants you? Esto lo decimos cuando sentimos que queremos a nuestro novio, pero a la vez quisiéramos que cambiara algunas cosas que no nos gustan de él. I love my boyfriend. I just wish he was someone else sometimes. I love my boyfriend. I just wish he was someone else sometimes. Esa frase es igual que la anterior, solo que refiriéndose a la novia. I love my girlfriend. I just wish he was someone else sometimes. I love my girlfriend. I just wish he was someone else sometimes. Esto lo decimos cuando pensamos que la persona con la que sale alguien a quien estimamos no está saliendo con la persona indicada para ella o para él. I want you to do this. Leave your boyfriend. I want you to do this. Leave your boyfriend. I want you to do this. Leave your girlfriend. I want you to do this. Leave your girlfriend. Leave your girlfriend. What do you think of my friend, Diane? What do you think of my friend, Diane? What do you think of my friend, Diane? Lo que vamos a hacer es que a una conocida de nosotros, todos los chicos le gustan. Es una manera informal de decirlo. Esta es la misma frase que la anterior, solo que refiriéndose al hombre. Esto lo decimos cuando la regamos en cualquier situación y nos dan una segunda oportunidad. Esto lo decimos cuando queremos saber qué tal le fue a alguien en la noche anterior y normalmente va acompañada de otra pregunta para saber si algo fuera de lo normal pasó. So, how was last night? ¿Anything interesting happened? How was last night? ¿Anything interesting happened? También podemos decirla con la palabra did, que está entre paréntesis. Esta sería la manera formal. How was last night? ¿Did anything interesting happen? How was last night? ¿Did anything interesting happen? El did en inglés, al principio de una frase, se escribe para hacer preguntas en el pasado, pero en el inglés hablado es muy común que lo omitan. Es por esto que lo he puesto entre paréntesis. Para responder que nos fue bien, en donde quiera que hayamos estado, y respondiendo la segunda pregunta también del ejemplo anterior, decimos No, it was good. No, it was good. No, it was good. Ha llegado el final de este video. Si te gustó, por favor, no olvides darle like, compartirlo con todas tus amistades. Y recuerda, para tener una mejor comprensión de esta lección, te invito a que te dirijas a mi fanpage, que se llama English Progress, donde te dejo la pronunciación figurada de cada una de esas lecciones. Hasta la próxima. Bye, bye.